Karol G habló para la revista Rolling Stones explicando para quién va dirigida su nueva canción mi ex tenía razón expresando quién fue el que la ayudó a superar su situación sentimental la cual le afectó bastante por un buen tiempo la colombiana quien es hoy en día una de las artistas mejor posicionadas a nivel mundial habló sin tapujos para una de las revistas más importantes y de música se trata. Rolling Stones le abrió las puertas a la paisa y en esta ocasión se desahogó como hace mucho tiempo no lo hacía y aunque no se le mencionó a alguien que también fue protagonista es su nueva pareja sentimental Faith quien fue la persona que le ayudó a superar todo lo que vivió con anuel doble a y más que una tiradera la canción mi ex tenía razón es un agradecimiento al fercho quien le ayudó a superar todo el dolor que le dejó el boricua anuel doble a hola mis amigos de soy viral es para mí un honor saludarlos desde su canal favorito si quieres ganarte una camisa de Shakira una bocina y unos audífonos sólo debes suscribirte al canal darle like al vídeo y dejarme en los comentarios cuál es tu canción favorita de karol g a continuación los comentarios destacados saludamos a maría rodríguez y a carolina rodríguez karol g vuelve a ser protagonista en el mundo del entretenimiento esta vez de la mano de la revista que reconoce a los artistas más grandes en la historia de la música rolling stones le abrió un espacio a carolina para que contara cómo ha sido su desarrollo como artista y por esta razón aprovechó para desahogarse y contar todo lo que ha pasado en los últimos meses a veces una decepción amorosa puede convertirse en una de las mejores oportunidades para la vida de una persona y eso es lo que ha dejado saber la bichota y como dice en su nueva canción le llegó alguien mejor el fercho además de ser una artista que está rompiendo en todo sentido en este momento se ha convertido en ese apoyo que le hacía falta a karol g para continuar con su carrera además de la entrevista karol g se dejó ver en una sesión de fotos donde se resaltó la belleza que tiene la colombiana y que por mucho la ha marcado como una de las latinas más hermosas representando a las mujeres de medellín quienes son de las más hermosas en todo el mundo anuel doble a por su parte se dejó ver escuchando la canción mi ex tenía razón pero ya se le ha caído el circo que tenía montado pues muchos de los seguidores de la música urbana hicieron caso omiso a esta publicación dejando de darle ese apoyo que tenía hace unos meses cuando atacaba a fate de manera pública en todos sus conciertos se dice que para karol g se viene uno de los mejores momentos de su carrera donde colaborará con los artistas más importantes de la música rompiendo barreras de idioma y posicionándose como una de las leyendas de la música urbana más grandes de todos los tiempos gracias por llegar hasta el final de este vídeo si no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas a que me dejes un comentario y un like nos vemos en la próxima con más contenido viral a